Música Benjamín y Gabriela nunca se imaginaron que ganar un sorteo les cambiaría literalmente la vida. La felicidad llamó a la puerta de su casa al saber que pronto llegaría a sus vidas ese hijo que siempre buscaba. Salí sorteado con el premio mayor, que era una fecundación in vitro gratis. Nos abrazamos, nos pusimos a llorar de la emoción porque era un sueño el cual nosotros queríamos desde el momento que estábamos casados, desde antes inclusive. Pero al enterarse que la cigüeña no solo traía uno, sino dos bebés, la alegría fue mayor. A los tres meses voy a hacer otra ecografía porque a los tres meses le toca una ecografía para ver cómo era el embarazo. Y es ahí que me enteró que eran dos, que yo estaba a unos 10 metros del monitor de la pantalla. Me paré corriendo inmediatamente y puse mi cara en el televisor para ver dónde están los dos. Y me emocioné y ya estaba feliz. Entre pañales y llantos, Benjamín colabora en todo momento con el cuidado de Vasco y Gabriel. Y aunque esté cansado, sabe que Gabriela no podría hacerlo todo ella sola. A mí me gusta verlo a él jugar con los bebés porque ellos les sonríen, mi esposo llega, les habla, ellos voltean la mirada, los buscan. ¿Se levanta Benjamín a las buenas o renegando? A veces a las buenas, a veces lo renegando, lo tengo que levantar. Benjamín y Gabriela pasaron por momentos muy complicados. No eran una pareja fértil, al igual que muchas en el Perú. Pero gracias a la ciencia, esta realidad se pudo cambiar. Tenemos varios métodos. El más simple se llama inseminación intrauterina. Este esperma consiste en preparar y seleccionar el esperma y colocarlo dentro del útero de manera que este esperma seleccionado, capacitado y mejorado puede tener más posibilidad de lograr éxito de tener un embarazo al colocarlo de esta manera dentro del útero de la dama, que previamente ha sido preparada para que ovule, para que tenga buena cantidad de huevitos. Como en el caso de Benjamín y Gabriela, la vida les ha dado esta bendición. Benjamín sabe que es una gran responsabilidad. Dicen que el amor de una madre no se puede comparar, pero cuando se complementa con un padre amoroso y responsable, la tarea definitivamente se hace mucho más fácil. ¡Feliz día, papá! Rocío Vicente, RPP Noticias. Todos podemos alcanzar la felicidad. Tengo un bebé hermoso. Me siento una mujer completa. El motivo de mi vida, de mi esposo y mía y de toda la familia. De haber cumplido el sueño de ser madre. Con los mejores especialistas y la más avanzada tecnología. Clínica de Fertilidad. Procrear.